Muchísimas gracias compañeros, a todos muy buenos días y esta sorpresa pues definitivamente no podía faltar y es que el país completo celebra este triunfo del cantautor salvadoreño Álvaro Torres y es que él permite que El Salvador ingrese al Salón de la Fama de los Compositores Latinoamericanos. Querido Álvaro, buenos días. Buenos días Lucina, qué alegría más grande, gracias por esta oportunidad de poder agradecer directamente. A través de todo, querida por la participación porque fue trascendental, el voto de ustedes fue trascendental para que yo pudiera llegar al Salón de la Fama. Álvaro, sin lugar a dudas eras noticia desde hace muchos días cuando se dio a conocer de que estaba seleccionado entre los seis compositores latinoamericanos que en esta tercera edición de estos premios, de estos reconocimientos, pues estaría ahí siendo homenajeado. ¿Cómo te sientes hoy que ya viviste la emoción y la energía de estar con tantos amigos, con tantos colegas y de tener un reconocimiento tan especial? La palabra creo que se queda pequeña, algo diferente a lo tan débito. Todavía la efervescencia de tanta emoción me está consumiendo y lo estoy digiriendo apenas, asimilando. Ahora es que veo la dimensión realmente de lo que esto significa, no solo como cantautor, sino como saboreño, ese patriotismo que nos mueve, especialmente los que estamos fuera. Y hablando de que los que estamos fuera, sea por lo que sea, yo en este caso me he sentido arropado por mi país, ya que he sido acompañado por el señor canciller de mi patria, que vaya para volver oficialmente este reconocimiento y de verdad que me siento contentísimo, satisfecho, recompensado realmente. Bueno, tú mencionabas que jamás te imaginaste que podías recibir un galardón de este tipo. ¿Qué significa para ti poder ingresar al Salón de la Fama de los compositores latinoamericanos? Porque no es el primer premio para Álvaro Torres, has recibido muchísimos premios. No, premios he recibido muchos, pero realmente para mí esta es la excelencia de los premios, porque se está honrando la labor que he venido haciendo durante toda mi vida, que es escribir canciones, ponerle música y luego trasladarlas al público a través de mi voz, que es otra ventaja que he tenido, otra bendición que he tenido poder cantar mis propias canciones, ser el padre de todas estas canciones y poder mostrarlas, ponerlas en la calle para que vestirlas con música y todas estas ideas lleguen a ser como un reflejo de muchas emociones que sienten la gente que no compone canciones, pero que las vive igual que yo. Entonces es una emoción de verdad enorme, es infinita realmente, yo no tengo realmente la palabra perfecta para describir, es algo hermoso, es algo único y nunca pensé que llegara a percibir el reconocimiento. Bueno, muéstranos, muéstranos ese reconocimiento tan importante. Está aquí, es una estrategia de un material que no sé qué es, pero es pesado, es pesado, y materializa todo la aprobación, el sí, de mucha gente que votó por mí en toda Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, México, en Estados Unidos, mis hermanos latinos, Cuba, por supuesto, Cuba, donde mi música desde que empecé ha sido bien querida, bien recibida, música que ha formado parte de la historia de muchísimos, muchísimos cubanos. Yo, sin temer, diría que la mayoría de cubanos han vivido un lienzo de su vida a través de cualquiera de mis canciones. Bueno, Álvaro. Y Chile, Costa Rica, a mí todos los países que me han apoyado. Mira, aquí hay un gran amigo. Admirador tuyo, mi querido Álvaro. Bueno. Álvaro, quiero contarles algo, yo no los puedo ver a ustedes porque... Sí, señor, yo sé. ...quiero el tema del... Ah, no, aquí estamos, mira. Aquí estamos, Álvaro. Ah, ok. Gerardo, ahora sí los veo. Muchísimas gracias, Álvaro. Sí, los veo. Fíjate que yo en lo personal, junto con Daniel también, que ya va a venir por acá, nos sentimos muy orgullosos porque tú estás representando, bueno, no solo de Salvador, sino también al gremio artístico que yo soy parte, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de estar sentado ahí un par de asientos en una temporada completa y de plano yo te expresaba ayer en un Twitter que me sentía realmente orgulloso y siempre te lo he expresado, ¿verdad? Como representante de todos los artistas de El Salvador. Gracias, Gerardo. Y si me permiten hacer esta pausita, yo quiero recalcar que esa temporada como jurado en el número uno fue fundamental para que mi país, mi patria, me conociera plenamente. Yo creo que esta oportunidad, este camino fue reforzado y redirigido a través del número uno que me dio la oportunidad de ese acercamiento que era tan necesario con mi patria querida y yo nunca dejaré de agradecerles, de verdad, gracias por tenerme en el número uno y vivir esa emoción también del talento, y convivir con Gerardo, con Pamela, con Arquímedes, con Lucía Parker, artistas 100% nacionales y excelente, potencia, potencia. Es que tú eres nuestro gran número uno. Y es representante no solamente de El Salvador, sino que de Usulutani, de Luis Ángel Virgo. ¡Golés! Y el bajo el empo. ¿Qué pasó, Alvarito? Felicidades, hermano. Muy bien. Feliz, feliz, contento. Ya ves que decía que todavía la efervescencia de la alegría de anoche, eso va a durar muchísimos días, ¿no? Pero feliz, feliz, contento. El patriotismo, el patriotismo a flor de piel. Pero merecidísimo, Álvaro. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos a través de ti, de tu propia epidermis, de tus propias canciones. O sea que El Salvador está de fiesta y tú sos el motivo de la fiesta. Me alegro muchísimo. Eso, sobre todo lo que me acabas de decir, que El Salvador está de fiesta. Me encanta porque de verdad me siento arropado por mi país. Gracias, queridos compatriotas, por apoyarme y por creer en mí. Al fin y al cabo, todo llega cuando tiene que llegar. Nos tardamos un poquito, pero qué rico que eso llegó y lo vamos a disfrutar todo. Nos encanta, Álvaro, de verdad. ¿Qué viene después de eso? Porque Álvaro Torres sigue llegando a muchísimos lugares. Yo sé que el público sigue ansioso de saber más de ti, de poder escuchar más tus canciones. ¿Qué planes vienen a futuro después de vivir este momento tan especial? Bueno, en seguir componiendo, estoy a punto de publicar mi nuevo disco, se llama Otra Vida, para lo cual voy a necesitar el apoyo de todos ustedes y de toda Latinoamérica para poder escalar nuevamente estas posiciones donde han tenido durante todas estas semanas. Y luego, lo más anhelado es llegar, volver a mi país, darle a todos, a todos, a todos, poder reunir cantidades de corazones para que vayan conociendo mucho más toda la obra que me ha traído hasta el Salón de la Fama. Bueno, Álvaro, de verdad te deseamos la mejor de las suertes. Seríamos los primeros en saber cómo va a ser ese material. ¿Son canciones tuyas, como siempre? ¿Son inéditas? Canciones mías, sí, canciones mías. En realidad, siempre con la misma temática romántica, apasionada, de esas canciones intimistas que todos en algún momento hemos llegado a sentir, ¿no? Bueno, cuéntanos algo. ¿Hay una en especial que tiene mucho que ver con El Salvador? Bueno, yo he escrito muchas canciones para mi país. Y en este disco no hace una canción que tenga que ver con la patria. Todas son canciones de amor. Pero hay por ahí, flotando en YouTube y en las redes, un tema que venía en un disco que hice en el 2008. Un tema maravilloso. Si me permiten y si hay tiempo quisiera cantarles una estrofa. ¡Vale! ¡Vamos! Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Una estrofa nada más que dice. Cada mañana que el sol se despierta y tu rostro se ilumina. Puedo apreciarte ante mí como un atlas y pienso que bella es mi patria. ¡Wow! ¡Qué barba! Te llamas, te sueño grande. ¡Woo! ¡Qué bellos versos! ¡Contentísimo! Y bueno, hay muchos proyectos y yo espero en Dios que me dé a la oportunidad y que ustedes también me permitan y llevarles toda esta pasión que siento yo como salvadoreño y como ser humano y como cantor, autor, como poeta, como romántico que soy. Y lo compartamos pronto allá en mi terruño querido. Ok, perfecto. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Para ti, querido Álvaro. Esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias desde acá. Todo mi cariño, mi agradecimiento. Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a ver. Y por lo que nos da la patria contenta, por lo que Álvaro ha significado siempre. No porque ahora se le reconozca con un ingreso al Salón de la Fama, porque obviamente aprendimos a reconocerlo. También tarde, como él dice, pero lo tenemos. Jóvenes, vamos a vender. Ya regresamos. Te queremos, Álvaro.